Y este acuerdo que plasmamos hoy día es un acuerdo que cumple exactamente con esas condiciones de fortalecer lo que es el acceso por parte de los consumidores a un trámite expedito de sus causas, a un trámite que efectivamente tenga respuesta, porque lo que tenemos hasta hoy día es muchas veces que no tenemos respuesta a los reclamos de los consumidores. Con esto estamos generando un mecanismo en donde los consumidores van a tener respuesta a sus reclamos, van a tener respuesta rápida, vamos a tener un CERNAC fortalecido con una capacidad de fiscalizar, de normar, de sancionar y al mismo tiempo vamos a tener todas las condiciones necesarias para que todos los actores tengan la tranquilidad que van a ser tratados de manera justa con una institucionalidad fuerte de largo plazo.